Desde Salón Azul y Victoria Plaza organizan la fiesta de sus sueños. Bueno, hola Rosana, buen día a vos y a tu audiencia. Muy contento, agradecer a toda la gente que ha hecho la fiesta con nosotros y pedir a los clientes que se peguen una vueltita por el salón, que charlemos de su fiesta, que lo hagan con tiempo, porque estamos verdaderamente complicados con las fechas. ¿Hay promociones de domingos a jueves? De domingos a jueves hay una promoción interesante, estamos con el precio bonificado en el salón. Yo les pediría a los clientes que pasen, que conozcan ya tanto el Salón Azul como el Victoria Plaza, que vean lo que nosotros les ofrecemos, que seguramente van a elegir hacer con nosotros la fiesta. ¿La degustación siempre se mantiene? Sin lugar a duda, la degustación es algo que nosotros ofrecemos a los clientes porque queremos que prueben la calidad de nuestra comida para que vean cuál es el servicio que brindamos. Así que una vez cerrada la fiesta, la degustación está a su disposición para que vean cómo va a ser ese día la comida que le vamos a dar a sus invitados. ¿Qué les decimos a los más previsores, los que ya piensan en la fiesta para el 2011? Nuevamente, como estamos complicados con las fechas, invitamos y sobre todo los cumpleaños de 15, que pasen por el salón y que señen el salón ya para el año que viene. ¿Qué es lo importante? El tema del catering y definir bien la cantidad de personas lo podemos hacer con tiempo hasta 72 horas antes que llegue la fecha del evento. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Sí, bueno, agradecer a la gente que nos haya elegido. Invitamos a que pasen por el salón y vean la promoción que estamos teniendo con el pago de su evento con tarjeta naranja y los espero para organizar la fiesta de su vida. ¡Gracias!